Bienvenidos a KC Deportes y bienvenidos al episodio número 38 con el WSM United Los Hammers de la Premier League Nos enfrentamos al Liverpool, the Scousers, the Reds, como ustedes quieran llamar al conjunto Red The Liverpool, you'll never walk alone, hace el viaje hasta el Bowling Round, hasta Upton Park Para medirse al tercer lugar de la tabla y saca, claro, claro que saca el once de lujo Son tres partidos importantísimos de Barclays Premier League Porque en el siguiente episodio no se lo querrán perder por nada del mundo Es el final de temporada, final de la UEFA Europa League contra... Y nos también nos enfrentamos al Chelsea en el que podría ser el partido más importante de la temporada Intentando ganar la Barclays Premier League, pero les adelanto desde ahora que si su partido de esta jornada Lo haga del Arsenal, no temáticamente la liga será del Arsenal, será una previa de lo que pueda suceder en la realidad No lo sé, probablemente este sea el único año que pueda conseguir Larsen Wenger dentro de mucho tiempo Tal vez este sea su última oportunidad, ya lo he comentado en Twitter, no olviden seguirme en Twitter si es que no lo hacen Se los recomiendo muchísimo para que estén enterrados de toda la actividad del canal Toda, toda la actividad del canal y también de lo que sucede en el mundo de los deportes Y otros proyectos que tenga, otros datos curiosos y ahí por si quieren estar enterrado de lo que hago de repente Pero ya quitando ese paréntesis horrible, nos enfrentamos a Liverpool y Mark Noble prueba afuera del área Pero Simón Miñolet diciendo no me cambies por favor Jürgen Klopp, yo quiero ser tu porteo titular Hay muchos rumores para que sustituyan a Simón Miñolet en la realidad Mark Noble pegándole con la pierna izquierda, Simón Miñolet atajando con la mano izquierda Muy bien el arquero belga, el sustituto de Thibaut Courtois con los de Bélgica Siguiente juega, tiro libre de Alexander Budmer que ensaya de prueba al área Miñolet muy bien atajando y el travesaño le ayuda al Liverpool El rebote le cae a manos de, bueno a pies de Manu Lanzini que también prueba Pero Simón Miñolet hoy vino intratable, hoy vino como una muralla belga total El remate de Manu Lanzini que ha tenido algo de mala suerte, hablando de mala suerte Al final de la temporada a la hora de la finición, ahora el balón es de Thorgan Hazard para Mark Noble ¿Qué va a hacer Mark Noble? Encuentra a Manu Lanzini que no se la piensa Le pega así como viene y muy bien Simón Miñolet atajando nuevamente Increíble lo que está haciendo Miñolet en el arco, de verdad no tiene nombre O bueno si lo pueden decir como algo fenomenal Armstrong con el balón, Manu Lanzini ahora Iñaki Williams por la banda de la derecha que va a ser el ex Athletic de Bilbao Dejando atrás a los rivales, Iñaki Williams se comió a Messi Iñaki Williams, la definición, gol de Iñaki Williams ¿Qué definición? ¿Qué jugada? ¿Qué grande eres Iñaki? Iñaki, seguramente, seguramente habrá muchas ofertas por este jugador en el mercado de fichajes de verano Analizaremos todas y cada una de las propuestas Reynoso lo mencionaba en la rueda de prensa del episodio anterior Si no la has visto, ve a verla, te lo recomiendo Que decía que ningún jugador es indispensable Todos serán analizados, todos serán juzgados por el cuerpo técnico y la afición Y tomaremos decisiones Eso será en el episodio 40 Y dirán, Carlos, ¿no? Que el episodio final es el que sigue Bueno, el final de temporada, no Recuerden, recuerden Que los premios Hammer of the Year Serán un episodio especial Y ven aquí, leales, youtuberos No pierdan de vista la barra de Alexander Putner Aquí se equivoca totalmente Ahí claramente, claramente salía que despejaba Y vean lo que sucede Vean lo que sucede Y ustedes regresen el video, por favor Claramente le dije Porque esto es un error, obviamente, mío Quitando de todo esto la realidad, la historia que le intentamos dar Alexander Putner le había pedido que despejara No despeja Sturridge muy bien El hombro a hombro Anota su séptimo gol No lo puedo creer De verdad, no lo puedo creer lo que acaba de suceder FIFA me acaba de jugar sucio Pero Brandon Barker que entró de cambio Recorta, se perfila para su pierna Bueno, el remate ¡No! El travesaño le dice que no A Brandon Barker Increíble lo que se perdió aquí El Wesham Barker intenta El centro Armstrong lo buscaba El empate a uno FIFA nos jugó sucio Nos jugó sucio el FIFA Pero ya hablando en la realidad Weshamística Deja ir el empate El Wesham con un error fatal De Alexander Putner Ay, 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 uno a uno Y oficialmente tengo que dar el anuncio Que el Arsenal ha salido campeón De la Barclays Premier League Pero eso no significa que la temporada haya terminado Que sea un triunfo total para los del Wesham Porque El hombre invisible, ahí lo vieron Porque la temporada pasada Estábamos en puestos de UEFA Champions League directo Terminamos en cuarto lugar Perdimos en los play-offs Y fuimos a la UEFA Europa League Que por cierto estamos en la final Eso es algo bueno Pero tenemos que cuidar nuestra posición A sangre y capa No sé si así es espada y escudo o algo así Pero tenemos que luchar Y cuando nos enfrentamos al Leicester Recuerden que Luis Eiffel Lo inició obviamente en cuanto salió el FIFA Y había muchas actualizaciones Que obviamente no han sucedido Que no son verídicas con la realidad Sabemos que Jamie Vardy y Riyad Mahrez Lo han hecho de maravilla Además con un poco en los últimos partidos Es algo evidente Es algo normal, natural Y aquí en el juego no son tan buenos Inclusive vean aquí ya lo vendieron En realidad está Julian Schieber El ex Borussia Dortmund Vemos que está Andrej Kramaric Este jugador que se parece mucho a Dark Crown Que se lo recomiendo bastante También está Gokhan Inler Está Cantel Están prácticamente la mayoría Un portero que me interesa Para el mercado de fichajes de verano Es Kasper Schmeichel Recuerden que le vamos a dar la oportunidad A Jordan Thompson Nuestro portero cantelano Pero traer a Kasper Schmeichel Que es un jugador veterano Para aportar su Obviamente su veteranía Su experiencia, aparte su gran nivel de juego Es un portero decente Muy bueno en la Barclays Premier League Creo que podría ser un excelente tercer portero Kasper Schmeichel Obviamente vamos a estar leyendo muchas propuestas Y vamos a estarlos escuchando a todos Yo daré mis propuestas Como siempre También escucharé las suyas Y tomaremos las decisiones Yo he leído muchos de ustedes Que dicen Tenemos que traer una estrella Y no podría estar más de acuerdo Y creo que esa estrella Tendría que estar en la delantera Pero bueno, siguiente jugada Este es Kanté Que va a ser Kanté Kanté, Kanté conduce Uno de los mejores mediocampistas de la actualidad Al menos de esta temporada En la Barclays Premier League Y nuevamente Adrián salvando el mandado Adrián salvando su portería Vean el remate a quemarropa Y que atajada tan fenomenal De Adrián Eres un gigante Eres un enorme Eres un fenomenal arquero Eres gigante Eres genial Eres fenomenal Ay Dios mío Increíble el remate de cabeza Y ahora vamos a aprovechar Porque dicen que gol Que perdonas Gol que te anotan En contra Michi Batsuegi Arrancó Batsuegi Batman Gol de Michi Batsuegi Que sigue demostrando su calidad Sigue demostrando Su garra Sus ganas de jugar El amor del fútbol Que le tiene Vean como dejó atrás a los rivales Pasó como una locomotora Y la definición Con la pierna izquierda Aún con la presión De los dos defensas Michi Batsuegi Batman Batsman Anota su tercer gol En la Barclays Premier League También ha anotado En otras competiciones Excelente fichaje El de Michi Batsuegi Estoy muy contento con él Y ha sabido Sacar Dar la cara Por la mala temporada Seguido Pero vean aquí Lo que hace Manu Lanzini Manu Lanzini Manu Lanzini Donde quieres Tu estatua Lanzini La quieres en el vestidario De mujeres con tu GoPro Como te lo había prometido La tienes Manu Lanzini Vean la jugada que hizo Y vean el pase Que le pone Iñaki Y Williams simplemente Para que le dé un beso A ese balón Y entre Y acaricie las redes Del gol 2 a 0 Lo gana el West Ham Increíble la definición Pero aún más Hay que aplaudirle Hay que ponerle una alfombra Ponerlo en bandeja de plata La asistencia de Manu Lanzini El Leicester Cae en el King Power Stadium Contra el West Ham De Reynoso Ahí me equivoqué Le di muy rápido Ya no oyeron La animación del final Pero vemos como entraban Todos como gladiadores Al King Power Stadium Aquí están las calificaciones Del final del partido Y vamos a visitar Un estadio complicado Que en la realidad Del West Ham Son muy malos Tengo que decirlo Pero el Villa Park La casa de los villanos Siempre estará complicado Todos los equipos De todos los equipos Todos los estadios Prácticamente Inglaterra Son muy complicados Es un ambiente fenomenal El que se vive aquí En el estadio Del Villa Park Del Aston Villa Y vemos que estamos En segundo lugar A un punto Bueno un punto sobre El Chelsea Vemos que ya matemáticamente Ya lo ganó el Arsenal Ya son los que del partido Pendiente contra el Chelsea Que tenemos que ganar Definitivamente Ya prácticamente Matemáticamente Bueno creo que ya Matemáticamente Ya amarramos puesto Directo de UEFA Champions League Pero queremos pasar Como segundo lugar Siempre eso te ayuda Mucho más en los bombos De la UEFA Champions League Podemos quedar en un grupo Más accesible Tal vez no Tal vez no Tal vez se nos complique más Pero mejor quedar en segundo lugar Que en tercer lugar Y que mejoría De haber quedado en cuarto lugar La temporada pasada Creo que eso sería Fenomenal Para el West Ham En lo que se vendrá Será la tercera temporada Al mando de los Hammers De la Premier League Primer jugada Es de Brandon Barker Que desbordó Por la banda de la izquierda El pase que le ponía Dieguito Poyet Que se va cedido al Charlton En la realidad Regresa a su casa Y ahora casi anota Un muy buen gol Después de lo que hizo Brandon Barker Por la zona de la izquierda Obviamente estamos usando El equipo número B Por última vez en esta temporada Porque en tres semanas Nos vamos a enfrentar A un equipo en la UEFA Europa League En la final de Basilea El pase para Adam Armstrong Que prueba así Pega muy fuerte Pero muy bien en el fondo Brad Goosan El arquero estadounidense Estaba en fuera del lugar Adam Armstrong El que en la realidad Su carta pertenece al Newcastle Nosotros tenemos la opción De compra sobre él Y seguramente la ejerceremos También lo discutiríamos Pero vean aquí el arranque La velocidad de la aceleración De Brandon Barker Brandon Barker Que jugada tan increíble Vean como va a celebrar Que hermosa celebración Tengo que admitirlo Y vean aquí ¿Quién fue la asistencia? ¿De quién fue la asistencia? Este tipo es un genio El medio campo Leal y tutuos Cómpranlo por favor Diego Poyet Es un crack en este juego La definición de Brandon Barker Dos goles en la Barclays Premier League Para BB 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 Barker Bueno no Diego Poyet El pase para Félix Flashback Paslak La velocidad Del que su carta Pertenece al Borussia Dortmund Que por cierto También tendremos que tomar La decisión Si nos quedamos Con Félix Paslak Vean como la guardó El Brandon Barker El pase para Harrison Reed Podía haber definido Paslak No se tuvo confianza Dimitri Payet Muy bien jugando de post Harrison Reed Con Félix Paslak Que prueba Sí Pero Regálenle un mapa Que se le perdió La portería El pase para Adam Armstrong Ya se escapó Mano a mano Con Brad Goose En la barrida De Bark De Baker Ileales youtuberos Tradición En Case Deportes Hashtag Case Penal Es Penal Para el West Ham Roja directa Para Nathan Baker Nos vemos Hasta la vista Baker Así lo reclama Lizzie Soco Así lo reclama Baker Es penal Claro que es penal Vean Atropelló A Adam Armstrong Adam Armstrong Le pide el balón A Dimitri Payet Yo lo cobro Y viene Adam Armstrong La definición Dos a cero El cierre Casi perfecto De temporada Del West Ham Después de un bache Muy complicado Y así silencia Las críticas Del periodismo De los aficionados Que no creían Del West Ham De aficionados De otros equipos Que los llamaban Un cuento de cenicienta Pero el West Ham Está demostrando Que es una realidad Y tendrán que demostrarlo De ahora en adelante Porque se viene Una final Se viene En esos partidos Donde los cracks Se separan De los jugadores Muy buenos De los regulares De los malos Se vienen En esos momentos De presión Será una final Increíble Ya en la Barclays Premier League Prácticamente no se puede Hacer nada Simplemente pelear Por ese segundo lugar Sobre el Chelsea Que será un partido Obviamente emocional Por el apoyo El amor Que le tiene Carlos Reynoso A los colores del Chelsea De Gus Hiddink O de A mí me gustaría Que fuera el Cholo Simeone Pero bueno Ya eso Decidirá en el futuro Inclusive Guardiola Te lo podría aceptar Pero no sé Si le aguanten Un proyecto Al Cholo Y a Guardiola Ya saben Cómo es el Chelsea Y leales youtuberos Pero bueno Digamos que es el Chelsea De Gus Hiddink Y así lo celebra Ed West Ham Así que leales youtuberos El siguiente episodio No se lo querrán Perder por nada En el mundo Final de Europa League Y final de temporada En Barclays Premier League Se cierran las actividades Y después En ese episodio Les voy a pedir Que comenten Como les gustó Que les pareció Lo que ustedes quieran Pero además Que den sus Nominados Oficiales Para Bueno no va a ser En la sección De comanderos Va a ser en un poll Lo había pensado Y creo que si Va a ser en un poll Va a haber obviamente Muchos links Para distintos poll Donde les voy a dar Las distintas categorías Para los premios ¡CAMERA OF THE YEAR! Leales youtuberos Muchas gracias Esto es Toño Por este video Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar entrados De toda la actividad Del canal Y poder contactar De mi forma más directa No olviden comer frutas Y hirduras Ahí nos olemos ¡HEMI!